Vamos a cambiar el tema nosotros, lo adelantaba nuestro compañero Mario Córdoba y hace ya mucho tiempo vienen reiterados conflictos de los afiliados para con la obra social provincial hablamos de IAPOS y que se vienen dando distintos conflictos que tienen que ver justamente con los prestadores de servicio de IAPOS y claro, tengamos en cuenta por supuesto que todos los estatales provinciales cuentan con esta obra social más otros que también son asociados a la obra social de la provincia indirectamente como es el caso también de bomberos, que aquellos que no tienen obra social y forman parte del sistema bomberil también cuentan con esta obra social pero bueno, es una problemática que se viene dando desde hace ya muchísimo tiempo con la no prestación de servicio por algunos profesionales y que tiene que ver justamente con esto que es preocupante ni más ni menos que para los afiliados y los municipales ponen en pie este reclamo ¿Cómo te va Marito? Buenas noches, bienvenido Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches Sí, efectivamente Mariano, preocupado por la obra social más de 500.000 socios y están con esta práctica nosotros, otro intento es que hasta acá hemos convocado a Monuti para charlar un poco con él esta práctica dura, ¿no? que tiene que ver con una obra social inmensa el Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social es decir, gestiona también todo el aporte que hace el afiliado así que lo vamos a recibir a Miguel Simonuti si creo que ya está ahí con él para poder charlar un poquito con él a ver si nos acompaña si tenemos un problema seguramente vamos a cortar pero bueno, Miguel, estamos a la carta y bueno, un poco contando el cuadro de situación en este sitio, en este sitio, atrás y ser repentantemente esto, ¿no? corte de prestaciones Sí, buenas noches Mario no sé si me escuchan bien yo por ahí te escucho entrecortado pero bueno, entendí bien me escuchás bien bueno, sí, la verdad muy preocupado nosotros hace rato vos me has preguntado en alguna en alguna de las notas que hemos hecho y yo te he dicho que lamentablemente el IAPO es un negocio muy grande vos mismo lo decís la cantidad de afiliado cautivo que tiene porque vos en una prepaga no te gusta renunciar y te vas a otra bueno, acá los que estamos en IAPO estamos en IAPO no podemos renunciar lo cobran porque nos descuentan del recibo de sueldo los intendentes y presidentes de Comunales no pueden demorarse un día en pagarlos porque se lo descuentan automáticamente la coparticipación provincial es un negocio redondito manejan toda la plata no tenemos ninguna clase de participación en las decisiones del directorio de IAPO que siempre la maneja el gobernador a su libre albedrío hacen de esto cajas negras con un montón de cosas ahora por ejemplo hay una disputa entre dos grandes porque a ver esto es una obra social estatal no es una prepaga que vos una prepaga tenés sanatorios tenés médicos que trabajan para tu obra social no, esto es una obra social estatal donde el gobierno es el que maneja los fondos recibe los aportes y contrata a privados ahí está el negocio el contrato a los privados acá hay dos grandes grupos que manejan la salud en la provincia de Santa Fe uno es el grupo TITA y otro es el grupo Viravicencio unos son políticamente representados por el intendente de Rosario Haskin grupo Viravicencio y otro el grupo TITA donde está metido un conocido juez es manejado por el gobernador de la provincia de Santa Fe estos dos grupos se están tironeando para quedarse con toda la salud del IAPO bueno, ahí está el grave inconveniente estos sanatorios que hacen convenio con IAPO por ejemplo vos escuchaste que se cortaron los anestesistas habían cortado el servicio ¿cómo es el sistema? los anestesistas cobran cobran lo que le pagan los sanatorios IAPO no tiene convenio con los anestesistas IAPO contrata le paga al sanatorio una cápita y el sanatorio le paga a los profesionales a los médicos a todo lo demás ¿está? a los anestesistas no le estaban aumentando ¿está? no le estaban aumentando le estaban pagando una suma baja cortaron el servicio bueno, creo que ahora en algunas partes se restableció en otras no y hoy estamos teniendo problemas por ejemplo para hacer una endoscopía porque necesita anestesia y no está no la anestesia hasta esa mínima estudio que lo necesita sí o sí hoy no tenemos la posibilidad de hacer es impresionante lo que está pasando se maneja en fortuna sí Miguel quería preguntarte cuánto cuánto dinero aproximadamente mensualmente le da al IAPO por descuento 500 mil y más de afiliados y otro de los temas también te quería preguntar el tema del plus que cobran algunos médicos ¿se sigue cobrando esto? Mirá acá lo separamos la plata que entra es monstruosa los números la verdad si vos si vos ves no se puede leer de todos los héroes que tienen la plata que recauda es impresionante la plata que recauda está mal administrada se podría prestar una salud excelente con esa plata que manejan excelente porque ya te digo la cobran en tiempo y forma se podrían dar mucho más de cuenta los medicamentos mirá nosotros tuvimos reuniones con el director de IAPO para que te dé una idea Mario cómo estamos poniendo parche nos dio un teléfono yo a ver no quiero cargar contra los funcionarios que nos dio teléfono de la zona sur que es una funcionaria del IAPO en Rosario que maneja bastante digamos la máxima de Rosario para que la llamemos cuando tenemos inconvenientes y la llamo todos los días Mario porque todos los días tenemos inconvenientes y algunas cosas me las contesta y me las soluciona y otras cosas bien gracias pero viste esos son los parches que estamos haciendo vos no podés tener una obra social en donde tenés que hablar con un funcionario para que te autorice una tomografía computada a un compañero que tiene cáncer que se está debatiendo entre la vida y la muerte peleando con un cáncer y vos tenés que pedir por favor a un funcionario para que te autorice un centellograma o una resonancia magnética esos son los parches que estamos poniendo por otro lado el plus ¿qué pasa con los médicos? los médicos es otra situación no hay un convenio directo con el médico ¿está? los médicos tienen asociaciones en distintos departamentos Roland departamento San Lorenzo asociación médica de San Lorenzo la peor de la provincia ¿por qué? porque pagan como se le da la gana ¿qué pasa? los médicos algunos dejaron de trabajar por IAPO y te cobran una consulta módica no te matan te cobran lo mínimo que pueden cobrar y no te piden la orden ¿por qué? porque pasan por ejemplo 70 visitas en un mes le pagan 30 la otra 40 y guardala ¿está? ¿qué hace de la asociación médica? le pagan los amigotes se quedan con un porcentaje le descuentan de encima de esas 30 le descuentan un porcentaje si el IAPO te paga 3.000 pesos por visita a vos te llegan 2.000 1.000 se queda la asociación médica ¿y qué pasa con los médicos? vos les decís pero muchachos a ver reclamen hagan algo un médico amigo tuvo la osadía de hablar de hacer un reclamo ¿qué pasó? ¿sabés qué pasó? los sacaron al otro día que habló le mandaron una inspección a la clínica de este amigo por haber levantado la voz contra la asociación médica ¿por qué? porque la asociación médica no maneja IAPO solo manejan todas las otras obras sociales ¿está? las prepaga todo pasa por medio de la asociación médica y es un la verdad esto es una mafia lo quiero decir con todos los nombres no vamos a decir que es un negocio es una mafia es una mafia los medicamentos oncológicos son las cajas negras de los gobiernos fueron de los que pasaron y es del actual gobierno nadie lo cambió manejan esa plata para la política sacan millones de millones de dólares por año de los medicamentos oncológicos juegan con la vida de la gente sobrefacturan los precios de los remedios están haciendo cualquier cosa y en el medio estamos los trabajadores te preguntaba bueno mientras tanto digo con esta carta que han hecho pública ustedes la elevaron a las distintas autoridades que se yo no se la tome algún juez algún fiscal algo y diga señores a ver que está pasando acá con el IAPO lamentablemente que vos fijate IAPO somos todos los empleos públicos de la provincia de Santa Fe yo quiero ver a alguien de UPCN alguien de ATE que salgan y den la cara que digan la verdad si esto es la verdad ellos lo saben porque ellos están es más tienen compañeros que están trabajando dentro del IAPO y saben los números saben perfectamente bien que lo que yo estoy diciendo es más de lo que yo estoy diciendo porque yo conozco una partecita que nos dejan llegar o que podemos llegar a investigar ellos saben más ¿por qué no hablan? ¿que son cómplices o son socios? les pido por favor a ver defendamos a los trabajadores muchachos no solamente la paritaria es defender a los trabajadores porque vuelve a conseguir un aumento a los compañeros y después te lo comen porque tenés que ir a pagar una obra social porque una prepaga o tenés que ir a pagar un estudio tengo compañeros que están que están haciendo ese estudio o cosas de cáncer y están pagando porque no pueden estar esperando a ver el cáncer no te espera vos tenés que atacarlo ¿entendés? entonces ¿qué hacen? y te están pagando Mario están pidiendo prestado están sacando de donde no tiene basándose los pocos ahorros que pueden tener para pagar un estudio pero nadie se preocupa ¿por qué no salen los otros gremios? ¿por qué no salimos todos? y saquémosle la careta a estos tipos que pongan la plata en la salud que no la gasten por otra cosa es gravísimo es gravísimo la situación que estamos atravesando con este tema Miguel bueno nuestro medio como si vamos a estar atentos en todo cómo desarrollando el tema del IAPO agradecerte Miguel por este tiempo no yo te agradezco a vos y ojalá ojalá algunos también algún referente de los gremios que nombré de Roldán salgan y digan también algo lo tienen que decir algún delegado alguien salga y digan que esto nos está pasando que es la verdad no estoy mintiendo todos los los afiliados todos los días están reclamando los sindicatos ¿entendés? entonces vos levantás el teléfono pedís un favor y no tenemos que pedir un favor tenemos que exigir que nos atiendan porque para eso nos sacan los descuentos todos los meses gracias a ustedes Mario por hacerme llegar y bueno perdoname si a veces me caliento pero vos me conoces como soy me revientan las cosas injustas me duelen la injusticia y este gobernador que encima se trata de limpio de honesto no es limpio ni honesto gracias Miguel un abrazo inmenso bien allí estaba Simonuti integrante obviamente con esta situación realmente típica y compleja con el un desmanejo es lo que realmente con incluso cajas negras ¿no? se apuntan a negras y el negocio oncológico que han manejado obviamente por el gobierno tristísimo con el tema del IAPOS y por supuesto atrapado allí los afiliados los afiliados